Yo no soy más que un pastor. ¿Y cómo os conocisteis? Pues eso fue hace mucho tiempo. Aquí nunca voy a ser escritor. Todos los caminos me llevan a Madrid. ¡Buen viaje, Miguel! ¡No me olvidéis! Es allí donde tengo que ir. Que ha venido desde Orihuela a conquistar la gran ciudad. Madrid no es como yo soñaba, ¿no? Dice que el reloj es suyo y no sé cuántas tonterías más de poetas. Que a mi manolillo le han salido ya cinco dientes. Están comiendo solo pan y cebolla. Que la poesía no se puede meter en la cazuela. Ya, pero alimenta igual. Para mí no hay más calor que unos versos. Como si fuera un regalo de mayo. ¿Y por eso los tuyos tuvieron que matar a mi padre? Todas las guerras son iguales. Todas son el mismo infierno disfrazadas con mil caretas. Dios mío. Mi amor. ¿Pero qué te han hecho? La juventud siempre empuja. La juventud siempre vence. Y en España la salvación de su juventud depende. Te han dejado morir. Tú mismo me has dicho que nuestra salvación siempre está en los demás. Para la libertad. Sangro, lucho, per vivo. Para la libertad.